Yo estuve en un hospital público, salud pública, tratamiento oncológico, con una enfermedad terminal y acá estoy. Mi hijo con todos los chirimbolos hermosos de la vida que te ofrecen la prepaga Sarasasa y estuvieron a punto de perder la vida tanto mi mujer como mi hijo en un segundo, en un acto de negligencia. ¿Qué pasó? No sabía eso. Y la doctora en cuestión que la atendió a mi mujer, porque yo la llevé por dolores abdominales que terminaron siendo contracciones cada dos minutos, cinco minutos, siete minutos, no tuvo la mejor idea que trasladarla a otra clínica porque ellos estaban sobrepasados y en el traslado no la trasladaron a una unidad de terapia intensiva sin ningún recurso ahí a mano ni nada que se le parezca. Con un embarazo alto riesgo, siete mesinos, nació mi hijo. Mi mujer se desgarró el útero, lo tuvo con placenta y bolsa entera. Y yo vi ese cuadro, lo vi a mi nene muerto. Muerto.